MOTO OFFROAD RFM Galicia está de moda en los campeonatos de España Offroad, Motocross, Enduro y ahora Freestyle. Estreno de Pontevedra entre los destinos escogidos por el Nacional de Saltos en Moto para la segunda prueba del 2017. Su plaza de toros transformada por la escudería Ciudad del Sol en pistas de Freestyle. Con el protagonismo principal de la rampa ocupando el ruedo. Una rampa de última generación, 7,8 metros de ancho por 4,7 de alto. Hidráulica para su montaje con todas las medidas de seguridad diseñada y visada por el Colegio de Ingenieros. Soy Michael Melero, os voy a explicar las rampas que utilizamos para practicar Freestyle. Esta rampa de salida son unos 6 metros de larga por unos 2,75 de alta y la curva que utilizamos para saltar a la medida normal que son 22 metros es de radio 9. Cada vez que saltamos a esta distancia entre 20 y 25 metros suele ser la rampa de este estilo de radio 9. Luego cuando tenemos otra rampa más cerca del montón el radio cambia porque son radios más pronunciados. Son radios por ejemplo de radio 6 que la curva es mucho más cerrada y la moto sube más alta. Seguimos con la rampa de recepción. En los últimos años utilizamos las fabricadas. La verdad que a los pilotos nos gusta muchísimo más cuando son de tierra pero en la mayoría de las plazas de toros no dejan meter tierra y el coste es muy elevado también para los promotores. O sea que últimamente estamos utilizando muchas de estas recepciones. Son recepciones de entre 4 y 4,5 metros de alta por unos 8 de ancha y de larga creo que tiene unos 12 metros. Ahí ya sale la inclinación que necesitamos y la verdad que la que estamos utilizando en este campeonato este año es una recepción bastante segura y estamos todos los pilotos muy contentos con ella. Como he explicado antes todos los pilotos preferimos saltar en tierra pero bueno en esta ocasión tenemos la metálica como veis tiene una moqueta la madera encima que sirve para que no resbale tanto y para poder frenar un poco antes de llegar al ruedo porque en los espacios en la plaza de toros son muy reducidos y como veis la frenada es corta habrá unos 8 o 9 metros. Y poco más. Esto es lo que necesitamos para hacer los saltos normales de freestyle. Y luego en esta ocasión no tenemos rampa de quarterpie. Aquí en Pontevedra no ha sido posible traerla pero en otras ocasiones sí la hemos tenido y este verano también la seguiremos teniendo en otras plazas de toros. Se coloca aquí justo a la derecha de la recepción y esa rampa tiene una inclinación aún más pronunciada, una curva de radio 3 y medio y de alta hace lo mismo que la recepción unos 4 metros y sirve para hacer saltos de lado. El freestyle sigue evolucionando año tras año y cada vez se va introduciendo más el tipo de saltos que han utilizado muchos años las bicis como los quarterpipe y los halpa y todo eso. Creo que por ahí está el futuro del freestyle. Poco a poco se van introduciendo y seguro que con el paso de los años iremos introduciendo más rampa. Como he comentado el freestyle está evolucionando estos últimos años súper rápido. Los pilotos estamos probando muchas cosas nuevas. Entre ellos la rampa la estamos modificando. Ahora estamos con los mecanismos que consisten en poner una pieza que se pone en la punta de arriba de la rampa que cuando pasamos se mueve y tropieza la rueda trasera y con esto nos ayuda a hacer tiros de 360 para adelante, de frontflip. Y seguramente este año en alguna de las pruebas del Cameroto de España podremos tener esta rampa y seguro que el público lo va a pasar bien y le vamos a poner los pelos de punta. Pelos de punta, decía Melero. Se les pondrían a los aficionados pontevedreses con la participación de los mejores riders que tenemos en España. Aunque con la baja a última hora de Dani Torres, lesionado, que le dejaba sin puntuar tras ser segundo en la prueba inaugural de Albacete. Melero, Moreno, Parra, Espada, Rodríguez, Calzado y Díaz en acción en Galicia. Pontevedra, que descubría el formato del Campeonato de España de freestyle, que comienza con 30 minutos de entrenos libres. Hay concurso de whip y luego llega la ronda eliminatoria por parejas y tríos. El mejor de cada duelo pasa a la final y los restantes a la repesca para la cuarta plaza finalista. Cinco saltos por piloto sin tiempo. Primer duelo, Pedro Moreno versus Miguel Espada. Un Espada que había lanzado saltos como el stripper. Un Moreno que con sus backflips se hacía con la primera plaza en la final. No fallaba Pedro Moreno, segunda prueba del Campeonato de España y segunda final para el de Toledo. Enfrentamiento, duelo de andaluces. Sevillano frente a granadino Abraham Parra, retando a Pablo Rodríguez. Un Pablo Rodríguez cada vez más consolidado como freestyler, aunque en esta ronda cometería algunos fallos que le dejarían sin acceder directamente a la final. Sí que estuvo más acertado Parra. Con saltos como ese Tsunami Kiss of the Suya, era la plaza finalista en esta eliminatoria. Y en el sorteo, el trío había quedado formado por Michael Melero, Samuel Calzado y Raico Díaz. Calzado protagonizaría el susto de la noche en esta ronda calificativa. En uno de sus saltos, su motor perdía fuerza por problemas con las láminas de admisión. Se quedaba corto en el salto, golpeaba en la parte superior de la rampa. Pero por fortuna, todo quedó en anécdota. Eso sí, no podría seguir adelante. Raico Díaz con su motor cuatro tiempos sí saltó bien, con figuras como el Tsunami. Y claro, ¿quién iba a frenar al referente de nuestro nacional? Michael Melero. Con backflip, heel clicker, Superman, como algunos de sus cinco saltos en la manga de clasificación. Evidentemente, claro, finalista y Pontevedra rendida ante Michael Melero. En la repesca entre Rodríguez, Díaz, Calzado y Espada, Pablo Rodríguez promocionaría la final. Y sería el primero en ejecutar su ronda de campeonato de dos minutos y medios. Segunda final consecutiva para él. Intrépido y progresando. Buenas figuras, buena progresión y finalista de nuevo para él, su máxima aspiración posible este año. Japan Air, third down, Superman, repertorio de buen rider. Todavía en el futuro tendrá que pensar en el backflip para aumentar su potencial de puntuación en el campeonato de España. En definitiva, 5,5 puntos para Rodríguez con acciones como el third down o el Superman en Pontevedra. Dos finales consecutivas, dos oportunidades de brillar entre los mejores para Rodríguez. Abram Parra, reencontrándose también entre los buenos del campeonato de España. Inspirado estuvo el andaluz Japan Air de apertura. Llegarían luego otros saltos, otros trucos, otras ejecuciones como el Tsunami o como el Rock Solid. Ciertamente sólido Abram Parra en su ronda. Ahí estabas, Rock Solid. Un parra que sí es de los que tiene en su lista de tricks el esperado salto de rotación completa, el backflip. Buena ejecución del backflip. A continuación llegarían otros como el vuelo de Superman. O el siempre tremendamente espectacular, el salto que levanta al público de la grada, el third down. Buena puntuación para Abram Parra. Superando claramente los 5,5 puntos de Pablo Rodríguez. Quedándose con un 7, elevamos cogiendo velocidad para llegar hacia la rampa de lanzamiento y aterrizar sobre la rampa de restricción que hemos visto antes todos sus detalles técnicos. Repeticiones de los mejores saltos de Parra. Tsunami, Rock Solid y evidentemente su salto estrella, el backflip. Provisionalmente se colocaba como primero. Habían salido dos a pista. Faltaban los dos de referencia. Pedro Moreno, el tricampeón de España, y Michael Mero, el tricampeón del mundo. Pedro Moreno con el backflip terremoto de apertura. Muchos matices y muchas posibilidades las de Pedro Moreno en sus saltos. Un rider con un amplio espectro de capacidad de freestyle. Flip murciélago, tsunami. No faltarían más rotaciones en forma de flip. El flip seat grab Superman que descubría Galicia en esta prueba del campeonato de España de freestyle. El potencial de Moreno que aparecía también con acciones como el holograph o también el underflip. Y la impecable rotación de saltos por parte de Pedro Moreno se completaría con un flip Superman. Su ronda la había ejecutado. No había fallado. Había hecho lo previsto. El plan lo había dejado como estaba en su mente. Y eso ya era motivo de satisfacción para Pedro Moreno que dejaba la presión del lado de Michael Melero. Flip, todo tipo de flips, efectivo, estuvo el imperial de Toledo. Ya sabía Michael, no hay oportunidad para el error. El pequeño robot español, como le llaman, le apodan ya en el mundial, estuvo de forma impecable como de él se esperaba. Flip, seat grab Indian. Flip Indian también con ese cruce de piernas que marca el calificativo Indian. O el flip cordobés con todo el sentido taurino que tiene en una plaza de toros simulando el salto de la rana que hacía el popular torero el cordobés. Y el tsunami escorpión igualmente con esa posición del cuerpo como si fuese a picar el escorpión. Y para concluir también con toda esa plegada con el third down, la rotación, poniendo, cambiando el eje de avance para luego volverlo a recuperar. ¿Duda alguna de quién fue el mejor en esta ronda de campeonato? Ninguna, impecable. Chispeante y creativo, estaba en el mejor momento Michael Melero con un 9 de puntuación por parte del jurado. Y restaba la ronda final. El best trick, dos saltos, puntuaba el mejor. Y las posiciones por definir, Melero y Moreno por la victoria. Parra y Rodríguez por el podio. Melero con dos flips, un kiss of death y un tsunami sería el que llevaría la mayor puntuación. Moreno con un nuevo truco, un under. Nak-nak se quedaría con 8,5 puntos. Finalmente, Michael Melero, segunda victoria de la temporada. Pedro Moreno, segundo en la segunda prueba, mejorando el tercer puesto de la primera cita. Parra, primer podio del año. Y Michael Melero, líder, con 50 puntos. Frente a Moreno con 36. Y Pablo Rodríguez con 26. Es tercer sorprendente puesto de la general. Al final he conseguido la primera posición. Contento con estos puntos para el campeonato. Se me están caminando bien. Espero que las siguientes no fallar. Y nada, nos vemos la semana que viene en Medina del Campo. No lo perdáis. Un saludo. Pasó el freestyle por Galicia, por Pontevedra. Pero es que este verano saltamos con el freestyle sin parar. Medina del Campo en Valladolid y en el mes de agosto, Roquetas de Mar en Almería. Algunas de las próximas citas. Moto Off-Road RFM